Música Desde el aeropuerto de Madrid, siendo casi las 7 y cuarto de la tarde, les doy la bienvenida a una nueva crónica de vuelo rumbo a Viru Viru con Boliviana Aviación en un Boeing 767-300 en el vuelo 777 que sale a las 10 de la noche de Madrid. Esta es el área del despacho de equipajes, del check-in que tiene Boliviana Aviación de la 970 a la 979 figura, bastantes mostradores para hacer un vuelo que en un 767 más o menos estará llevando 220, 230 pasajeros más o menos. Y bueno, una vez que ya despachas la valija, accedes al control de seguridad y a migraciones. Recuerden que se despacha en la terminal 4, sin embargo la salida está en la terminal 4 satélite que te conecta con un trencito que tiene una duración bastante larga para hacer un tren que conecten solamente dos terminales, así que les recomiendo que vengan con tiempo, más que nada para estar tranquilos y más si tienen que sellar los formularios del Tax Free, del Global Blue o lo que sea. ¡Gracias! 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 De Santa Cruz Bolivia y Conexiones Al mando del comandante Julio Mercado La duración de nuestro vuelo será aproximadamente 10 horas con 42 minutos Por favor guarden su imagen de mano Abroche su cinturón de seguridad Coloquen el espalda su asiento totalmente vertical Aseguren la mesa de servicio y abran las cortinas Con la banda elástica y despide normalmente Coloquese su propia máscara Antes de ayudar a otras personas Si se las hasta que un miembro de la tripulación les indique que pueden quitársela En caso de un acuatizaje ¡Suscríbete! 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 Una de las grandes ventajas de los asientos de los Boeing 767 de Boliviana Vesión es el gran espacio que tiene entre los asientos es una configuración bastante antigua pero creo que es una ventaja bastante alta sin embargo obviamente olviden sé de lo que es entretenimiento a bordo miren eso, ya va creo que lo hice por sí solo no hay nada de entretenimiento así que eso corre por cuenta de cada uno sin embargo está bueno recordar que Boliviana Vesión tiene previsto reemplazar todos los 767 o en principio casi todos Podor A330 que están en periodo de certificación y a la espera de recibir nuevas unidades y a la espera de recibir nuevas y a la espera de recibir nuevas Aproximadamente una hora después del despegue nos sirvieron ya la cena que las opciones eran pollo con puré o pasta al pesto este claramente es el pollo con puré una ensalada con aceitunas algo más esto supongo que debe ser una especie de budín manteca un pancito y los cubiertos ahora solamente queda esperar por la bebida a dos horas del aterrizaje en Viru Viru nos sirvieron el desayuno que según el nombre que dice en la tapa del envase decía pudín de arroz y algo más y mango creo no se debe ser una comida típica de Bolivia desafiante para las personas que no lo vieron nunca y después dos pancitos y unas frutas como las chicas 145 2028 3027 2031 3031 2131 2131 2131 213 2231 1831 2131 2231 2231 2231 2331 2231 2231 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!